...hacia México, principalmente de divisas generando bienestar y mejorando la calidad de vida de la población local. Una vez más expreso mi reconocimiento al alcalde Igor Roji por hacer de este museo un recinto incluyente, con audio en lengua náhuatl, originaria de la zona, Oscar, con los muros en código QR, intérprete del lenguaje de señas y piso plano para facilitar la accesibilidad. Para un seguidor es muy satisfactorio el día de hoy inaugurar este museo, ya que desde mi cargo como presidente nacional de la hotelería organizada del país, durante el periodo 2000-2004, mi mayor anhelo era que la hotelería de México tuviera un día festivo, un himno, un libro por la historia, un espacio físico que enalteciera al sector. Y gracias a la participación generosa del presidente municipal y de los hoteleros, el día de hoy se hace una realidad, una realidad que la hotelería es sinónimo de servicio. Y me llega a la mente el recuerdo de una frase, un pensamiento de este gran poeta, escritor, Tagore. Dormí, dormí y soñé que la vida era alegría, desperté y supe que la vida era servicio. Serví a los demás y en ese servicio encontré la alegría de la vida. Buen día y es el inicio de la nueva era de Orchava. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, escucharemos con orgullo y entusiasmo el himno a la hotelería en estos momentos.